¿Tuvo que ser el cinomatic de su papá? Hernando, cambia el canal. Y sin hacer mala cara, carajo. Déjame el favor de respetar a su papá. Mala suerte. Vaya, cámbialo otra vez. El control. No, Nisia. Como de mire, todavía está en el propaganda. 31 de mayo, solo en cines.